¿Qué tal? Muy buenas noches de este jueves en el que se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Una jornada en la que los familiares de las personas afectadas por la enfermedad han vuelto a pedir más inversión para mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familiares. Buenos datos del turismo en agosto. La ocupación hotelera ha registrado cerca de un 95% el mejor dato del año, pero por detrás del mismo periodo de 2022. La rentabilidad, sin embargo, sí mejora sus cifras por la celebración de las fiestas de agosto. Deducciones fiscales. Las familias podrán deducirse en el IRPF, la compra de gafas, el dentista o el gimnasio. La medida se aplicará en 2024 con la elaboración de los presupuestos del gobierno valenciano. Y en los deportes, la motivación de la European Cup. El entrenador del club a lo humano El Cheatic Go, Joaquín Rocamora, deja claro que la competición que más les gusta es la European Cup y que el objetivo que se marcan es llegar a la final. El Che ha conmemorado esta mañana el Día Internacional del Alzheimer bajo el lema Integrando la Innovación. La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de El Che se han sumado a las reivindicaciones de la Confederación Española de la Enfermedad con la lectura del manifiesto con el que han destacado la necesidad de conseguir una mayor inversión en investigación y diagnóstico para los pacientes que suman más de 50 millones en todo el mundo. La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de El Che han conmemorado como cada 21 de septiembre el Día Internacional del Alzheimer, una enfermedad que afecta a más de 50 millones de personas en el mundo y a cerca de un millón de españoles. Bajo el lema Integrando la Innovación, la FAE se ha sumado a las reivindicaciones de la Confederación Española de Alzheimer y la Federación de la Comunidad Valenciana con un acto donde han alzado la voz por las personas que sufren la enfermedad y en el que no ha faltado la diversidad con una suelta de globos o un baile muy especial en el que han participado voluntarios y usuarios de la asociación. La presidenta de FAE, Marisa Moreno, que ha comenzado con la lectura del manifiesto, ha reivindicado la necesidad de establecer como prioridad la innovación con el objetivo de avanzar en las mejoras de la calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad y de sus familias. Manifiesto al que también han puesto voz varios voluntarios de la asociación, así como dos enfermos de Alzheimer que han destacado la importancia de disponer de más fondos para la investigación, el diagnóstico precoz, las terapias no farmacológicas, la concienciación social o la educación que consiga romper con el estigma en que en ocasiones sufren las personas con la enfermedad así como sus familiares. Este año lo que hemos pretendido es reivindicar la necesidad de establecer como prioridad una cuestión tan compleja y tan importante como es la innovación pues a fin de avanzar para obtener mejoras en la calidad de vida de las personas con Alzheimer y de sus familias. Con el lema integrando la innovación nos hemos sumado al manifiesto que nos viene desde la Confederación Española de Alzheimer y la Federación Valenciana donde como habéis podido escuchar hemos desgranado varias reflexiones que hemos hecho en cuanto a innovación en la destacaría pues por ejemplo la importancia de la investigación todavía se necesitan más fondos para poder avanzar en la investigación aunque afortunadamente después de 20 años por fin tenemos primeras noticias de algunos tratamientos que están empezando a ser efectivos pero aún hay mucho camino por recorrer. Importante también la importancia del diagnóstico precoz es algo fundamental en los que siempre tendremos que seguir hablando. También hemos comentado la importancia de las terapias no farmacológicas que son las que nosotros realizamos junto con todo el tejido asociativo de España que somos más de 300 asociaciones que está comprobado científicamente que ayudan a ralentizar el avance de la enfermedad y que por lo tanto solicitamos que se incorporen a la cartera del Sistema Nacional de Salud como lo hacen otras terapias de rehabilitación fundamental. Al acto han acudido además representantes de los diferentes grupos municipales así como el alcalde de Elche Pablo Ruz y la concejada de Acción Social Celia Lastra que ha confirmado la intención del ayuntamiento de continuar colaborando con la enfermedad dotando de medios económicos a la asociación de familiares de personas con alzheimer. Pues el papel de la concejalía y el papel del ayuntamiento es seguir colaborando en la lucha por esta enfermedad apoyando en todo lo que se necesita para paliar esta enfermedad dotando de medios económicos a una asociación tan importante como esta pero no debemos olvidar que es tan importante a nivel municipal como a nivel nacional que se dote económicamente el plan nacional de alzheimer que está hecho pero no tiene dotación económica de nada nos sirve tener un plan nacional tan importante si no tiene dotación económica que es donde realmente puede haber un impulso importante para ayudar a todas las asociaciones de España que son más de trescientas. Agosto ha registrado la mejor ocupación hotelera del año aunque se queda a cuatro décimas de 2022. Las fiestas han dejado fechas con lleno técnico con prácticamente todas las habitaciones ocupadas con un precio medio cercano a los 90 euros. Agosto se ha cerrado en Elche con la mejor tasa de ocupación hotelera del año con un 94,4 por ciento sin embargo se queda a cuatro décimas de igualar el registro del mismo mes de 2022. Es la primera vez en el año que la tasa no logra rebasar la del ejercicio anterior aún así la asociación de empresas turísticas de Elche aclara que el resultado puede considerarse muy positivo. Más favorable ha sido el comportamiento de los indicadores de rentabilidad que han constatado una subida de precios que ha llevado el precio medio por habitación a los 89,66 euros también en el mejor dato del año. Esta cifra supera en 7,35 euros el precio medio de agosto de 2022 y ha supuesto por tanto elevar los ingresos de los establecimientos y hacer frente a los incrementos de costes que se han producido desde entonces. Agosto ha seguido la tónica de los meses previos y confirma el peso creciente de la contratación de última hora, una dinámica que hace más compleja la gestión hotelera pero que cada vez está más asentada en el mercado. Todos los días del mes han logrado altas ocupaciones pero a los fines de semana la las fiestas de monos y cristianos y las fiestas de agosto han sido momentos de lleno técnico con prácticamente todas las habitaciones ocupadas. Otro hito de agosto en Elche ha sido el resultado del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández que ha alcanzado los 1,7 millones de pasajeros lo que supone un crecimiento sobre el mismo mes de 2022 del 12,6% e incluso superan un 0,6% del valor de 2019. Las previsiones para septiembre son favorables con datos globales más bajos que los de agosto pero se espera que las cifras igualen o incluso se sitúen algo por encima de las de 2022. El final del periodo estival y el retorno a la actividad devuelven el interés en la clientela de negocios y en el turismo de fin de semana. AET ha insistido en que el esfuerzo promocional de la ciudad ha de mantenerse y potenciarse para consolidar la marca Elche y dar a conocer los atractivos de la ciudad en estos públicos. Y se aprueba la suspensión temporal de licencias para la instalación de plantas solares en el Camp de Elche. El procedimiento se paraliza hasta que el ayuntamiento cuente con una nueva regulación para la implantación de estas instalaciones en suelo no urbanizable con alto valor agrológico. Para ello el gobierno cuenta con un plazo máximo de dos años. La Junta de Gobierno ha dado luz verde a suspender la admisión, tramitación y el otorgamiento de licencias para la implantación de instalaciones de energía fotovoltaica en suelo no urbanizable con capacidad agrológica muy alta o alta según el Institut Cartografic Valencia, así como en los incluidos en entornos paisajísticos próximos a usos residenciales o de alto valor de relevancia local. Una decisión que se debe a la necesidad de elaborar una normativa que regule su instalación y así conciliar los beneficios de las energías renovables con la protección del territorio. Se establece la duración máxima de la suspensión en el plazo de dos años. Además, ya se ha encargado a los técnicos la revisión de las licencias que se hayan tramitado hasta el momento. Por tanto, este gobierno municipal y a través de la Junta de Gobierno de hoy se paralizan esa autorización de licencias hasta que se realice, se consolide, se ponga en marcha esa ordenanza municipal. Por ahora la ley lo que establece es que podemos suspender esa admisión de nuevas licencias fotovoltaicas durante dos años. Tiempo establecido que tenemos para poder realizar esa ordenanza municipal para que evidentemente puedan convivir tanto la protección del territorio y el paisaje como la instalación de esas placas fotovoltaicas. El pasado viernes se constituyó una mesa de trabajo sobre la regularización de energías renovables en el medio rural de Elche. Una primera reunión en la que se destacaba la voluntad del gobierno municipal de crear una regulación sobre la implantación de las instalaciones de energía fotovoltaica en el término municipal, para lo que se suspendía temporalmente las licencias de nuevas plantas fotovoltaicas, como han demandado en varias ocasiones los vecinos y vecinas del campo de Elche. Desde la Concejalía de Estrategia Municipal consideran necesaria la redacción y aprobación de una nueva regulación municipal que compatibilice la instalación de energía renovable por sus beneficios para el medioambiente con la protección del territorio, paisaje y patrimonio del Camp de Elche. Y precisamente a ESEC, la Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca y de Mesol han firmado un acuerdo para incentivar la energía solar en las empresas. El acuerdo se inscribe en el proyecto Elche Solar para la explotación de la energía solar. La Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca, ESEC, y la compañía de energía solar, Demesol, han firmado hoy un acuerdo de colaboración para incentivar la implantación de la ingeniería fotovoltaica en el sector empresarial para fomentar su progreso y ahorro económico. Este acuerdo, que tiene una duración de un año prorrogable anualmente, garantizará a las empresas asociadas a ESEC el acceso a información actual, descuentos en los servicios de Demesol y prioridad a la hora de resolver inquietudes y participar en eventos informativos. Además, el acuerdo se inscribe dentro de la iniciativa Elche Solar, que tiene como finalidad consensuar un modelo de explotación y desarrollo de esta energía de forma respetuosa con el medioambiente y, sobre todo, que llegue y beneficie a todos y todas. Antonio Andreu, presidente de ESEC, cree que esta colaboración es un paso más para los empresarios y para los particulares para tener energía de una forma más económica y sin depender del Estado. La asociación está muy involucrada dentro de favorecer las energías alternativas y, en este caso, Demesol es una empresa que es líder dentro de la comarca en este tipo de actuaciones y que nos vamos a beneficiar de mejores condiciones dentro de los mejores proveedores de esta expansión industrial. También nos gusta mucho la proyección de fotovoltaicas que ellos hacen porque no solamente se llegan a la industria, sino también hablan de colectivos que puedan realizar esta acción en fotovoltaicas y, bueno, es un paso más adelante más para los usuarios que queremos cada vez más tener energía más económica y más alternativa a las energías que se están realizando en el momento. Y el Ayuntamiento de Elche ha decidido finalmente ampliar el servicio de Bici Elche. El gobierno municipal instalará 55 nuevas estaciones en la ciudad y las pedanías dando marcha atrás al estudio económico que se quería encargar para conocer su viabilidad económica al entender que se trata de un servicio deficitario. La Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto para la ampliación del servicio de Bici Elche, para lo que queda encargada su ejecución a la empresa municipal Pimesa. La inversión, que cuenta con una subvención de los fondos europeos Next Generation, servirá para la construcción de 55 nuevas estaciones en diferentes puntos del casco urbano y las pedanías. Además, también se adquirirán 750 nuevas bicicletas y tres vehículos para poder distribuirlas. La portavoz del Gobierno, Inma Mora, ha explicado que con esta actuación el Ejecutivo local cumple con el compromiso de llevar el servicio de Bici Elche a las pedanías de Elche y a las zonas con mayor afluencia y demanda de este sistema público de bicicletas. Se trata de una nueva inversión englobada relacionada con esa segunda convocatoria de ayudas a municipios de los fondos Next Generation. Se trata de 55 nuevas estaciones que se van a distribuir alrededor de todo el municipio, de la adquisición de tres vehículos eléctricos para poder distribuir esas bicicletas y de 750 bicicletas nuevas. Es una inversión importante que realiza este Gobierno municipal pensando en la movilidad sostenible, pensada siempre desde la libertad. De esta forma, el Ayuntamiento de Elche da marcha atrás al estudio de viabilidad económica que quería realizar la Concejalía de Movilidad al entender que el servicio es deficitario y su ampliación tan solo provocaría que se tuviesen que duplicar los gastos. Sin embargo, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, durante la rueda de prensa del inicio del curso político, corrigió a su concejal, Claudio Guilabert, asegurando que finalmente se iba a proceder a ampliar los puntos de alquiler municipal de bicicletas porque comprendía que los servicios públicos no tienen que ser rentables. Las gafas, el dentista o el gimnasio son las nuevas deducciones fiscales del Consejo en el IRPF en la Comunidad Valenciana para 2024. El Gobierno valenciano estima un impacto en las cuentas de 199 millones de estas medidas que incluyen también deducciones por compra de vivienda para los jóvenes. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que el borrador de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2024 incluye deducciones fiscales para gastos de salud y deporte, así como una rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales para la adquisición de vivienda, principalmente por parte de jóvenes, pero también para familias numerosas y víctimas de violencia de género. Así lo ha anunciado Carlos Mazón en una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves junto a la consellera de Hacienda, Economía y Administraciones Públicas, Ruth Merino. En concreto, en el ámbito de la salud y el deporte, el jefe del ejecutivo valenciano ha anunciado seis deducciones. Entre ellas se deducirá el 30% hasta 150 euros por gastos vinculados a salud bucodental. También se deducirá el 30% hasta 100 euros de la adquisición de cristales graduados, lentes de contacto y soluciones de limpieza oculares. Y hasta 150 euros por el 30% de los gastos generados por miembros de la unidad familiar que necesiten ayuda para sufrir patologías asimiladas a problemas de salud mental. Igualmente, habrá una deducción del 30% hasta 150 euros por gastos asociados a la práctica deportiva entre los que se incluyen los de federación, gimnasio o monitores privados para rehabilitación. Por otra parte, Mazón ha anunciado también tres reducciones de tipos para la compra de viviendas por parte de jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género. Durante su intervención, Mazón ha indicado en que estas propuestas del anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales están sujetas a debate tanto en el Parlamento como en la sociedad y ha subrayado que plantean un anteproyecto como una propuesta abierta al diálogo con propuestas que pueden enriquecer el texto. Y Compromís, que eleva al Gobierno de España el mantenimiento de la Cruz del Paseo de Germanías, el grupo municipal pretende que se tome medidas para asegurar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en el municipio. El grupo parlamentario de Sumar, donde se incluye la formación de Compromís, ha registrado una pregunta dirigida al Ministerio de Memoria Democrática, donde se advierte de la decisión del Gobierno de Partido Popular y Vox en Elche de mantener la Cruz de los Caídos en el Paseo de Germanías. En concreto, el diputado de Compromís Sumar, Alberto Ibáñez, ha preguntado al Gobierno de España si tiene previsto llevar a cabo alguna medida para impedir la modificación del proyecto de remodelación del espacio prevista ahora por el Ayuntamiento de Elche y poder garantizar así el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Ibáñez ha recordado que la actuación está subvencionada con fondos europeos, por tanto, considera que la Administración General tiene que tener un papel vigilante. Como ha recordado la portavoz del Grupo Municipal de Compromís, Esther Díez, el anterior Gobierno progresista inició un proceso para remodelar y modernizar el Paseo de Germanías, donde se iba a retirar la Cruz, se iba a habilitar el refugio que existe en el subsuelo de la plaza y se iba a crear un centro de interpretación de la Guerra Civil con el que se daba cumplimiento a una de las obligaciones legales de la Ley de Memoria Histórica. El grupo municipal ha recordado que la Cruz existe en este lugar desde el 12 de agosto de 1944, cuando las autoridades franquistas civiles, militares y falangistas de la provincia de Alicante inauguraron en Elche la Cruz de los Caídos, dedicada a los que sufrieron martirio y muerte por España y por la religión, o como estaba reflejada en el monumento, a los caídos por Dios y por España. Fue un acto en el que se entonó el cara al sol y los gritos de ritual del franquismo. Esta cruz se ubicó en el Paseo de los Caídos actualmente, llamado Paseo de Germanías. Y han detenido a un hombre en Elche reclamado judicialmente que fue encontrado tumbado en la carretera de Santa Pola con la máscara de V de Vendetta. El hombre fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Santa Pola, donde fue detenido finalmente por tener una orden de búsqueda. La policía local de Elche ha detenido a un hombre de 26 años reclamado judicialmente por un delito de robo con violencia e intimidación. Una dotación policial en funciones de vigilancia fue alertada de la presencia de un hombre tumbado en el suelo en la carretera de Santa Pola. Una patrulla se desplazó al lugar, donde lo encontraron aturdido tumbado en el suelo a donde había llegado a pie desde Santa Pola. Tras atenderle y comprobar que estaba bien, los agentes le solicitaron su documentación personal, pero indicó que no llevaba nada, por lo que fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Santa Pola para su plena filiación. Una vez realizadas las averiguaciones a través de bases de datos, se comprobó que le costaba una orden de búsqueda, detención y personación del juzgado de lo penal número 2 de Elche. Durante el registro superficial llevado a cabo por motivos de seguridad, se le localizó una sustancia vegetal de color marrón, que según indicó era hachís, así como una máscara de color blanca similar a la del protagonista de la película V de Vendetta. El hombre, de 26 años, fue detenido en el cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola.